Los platos no a 30, antes estaban a 3 por 10, como estás relajando, ahora dime que voy a comer. Los picas, pollos están a 500, un calibre me pongo 3200, cinto tono y no hay sentimiento, un racimo te cuesta un apartamento. Los platos no a 30, antes estaban a 3 por 10, como estás relajando, ahora dime que voy a comer. Los picas, pollos están a 500, un jabón le me pongo 3200, cinto tono y no hay sentimiento, un racimo te cuesta un apartamento. El mofongo es pa' rico, y los pastelones también. Los quiero guineitos, y el servicio es de frito a 100. No me hablo de batata, me encontré en un racimo y me usan de ren. Manito no force, manito no force. Ya tengo mi conuco, ya yo soy millonario, yeh. Si tú no me crees, metí cuenta a la mata yeh. Tú me saco la loto, no me fagues con cuarto yeh. Págame con C, pa' que con eso voy a resolver. En los restaurantes, fritos ya tú no encuentras. Porque si te lo dan, llega cara a la cuenta. Date cuenta tú mismo, y no seamos palomos. Una libra de plata no cuesta más que una de oro. Los platos no a 30, antes estaban a 3 por 10, como estás relajando. Ahora dime qué voy a comer. Los pica pollo están aquí.